Este sería el último refugio al que Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, no pudo llegar. Se trata de una casa estilo campirano de un pequeño rancho, enclavado en la ladera de una cañada en los límites del Estado de México y el Distrito Federal. El güero, como lo llamaban quienes lo conocían, intentó refugiarse en ese lugar al que todos en la cañada de Alferes llaman la casa de su tío el colombiano. Valdés Villarreal huía del cerco policiaco tras la muerte horas antes de Gines Becerril, su contador, en una balacera con policías federales afuera del Centro Comercial Perisur en el Distrito Federal, sin saber que ya lo estaban esperando. La Barbie, quien se escondía cada vez con mayor dificultad desde el asesinato del capo Beltrán Leiva, llegó acompañado de seis personas en tres autos diferentes hasta este portón de la propiedad y antes de que entrara fue detenido por los policías. Cañada de Alferes se ubica bosque adentro a seis kilómetros de Salazar, en el municipio de Lerma, en el Estado de México. La ubicación de este refugio ofrecía a Valdés Villarreal una ventaja geográfica para estar cerca de las plazas que él manejaba y así poder ir y venir sin ser detectado. Para llegar a la cañada de Alferes solo existen dos rutas, la primera por la México-Toluca a la altura de Salazar y uno se interna por una carretera angosta y llena de parajes boscosos. La segunda ruta es otra pequeña carretera que conecta cañada de Alferes con Huizquilucan. Llegar al rancho no es fácil. En la comunidad de Cañada de Alferes, de aproximadamente unos 300 habitantes, la mayoría teme dar la ubicación de la propiedad. A ella se llega tomando una desviación casi escondida sobre la carretera, antes de llegar al centro de la comunidad, en donde hay un letrero que dice Avenida de Naceagua. Una estrecha vereda conduce a una de las entradas, en donde dos letreros advierten que es propiedad privada y quien sea sorprendido será entregado a las autoridades. Además, se ubica una caseta de vigilancia en cuyo interior hay un catre y unas cobijas. Adentro de la propiedad se ve la casa de madera de tres plantas. Las propiedades que rodean la casa de su tío el colombiano son similares, construcciones con amplios terrenos con jardines, portones grandes y otras con bardas altas. En el centro de Cañada de Alferes también hay otras propiedades que contrastan con la pobreza del lugar. Tienen bardas electrificadas, portones automáticos y cámaras de seguridad para custodiar a sus inquilinos.